El presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el mandatario colombiano Iván Duque anunciaron su adhesión a la plataforma COVAX para distribuir la vacuna contra la COVID-19. Este acuerdo con la Alianza Mundial COVAX nos permite acelerar el desarrollo y tener más y mejores opciones y alternativas, y mayor velocidad y certeza de acceso a una vacuna que sea segura y eficaz. El mandatario chileno concretó que este acuerdo les permitirá obtener un total de 8 millones de dosis de la vacuna una vez que ésta cuente con la validación de la OMS. La iniciativa COVAX es impulsada por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza para la Vacunación. Se creó con el objetivo de garantizar el acceso a una eventual vacuna contra la COVID-19 a los países en vías de desarrollo y lograr una distribución equitativa para lograr una inmunización global contra la enfermedad. Ambos presidentes enfatizaron en que el proceso de vacunación comenzará con el personal sanitario y los grupos de riesgo que incluyen a personas mayores y enfermos crónicos. Piñera también anunció un acuerdo económico con la farmacéutica estadounidense Pfizer que le permitirá acceder a 10 millones de unidades de la vacuna que se encuentra en la fase 2 de ensayo de seguridad y eficacia. Con 448.523 infectados y más de 12.000 decesos, Chile se encuentra desde hace semanas en pleno retroceso de la pandemia.